El Fotter desarrollaron su talento y hoy en día están en la palestra pública y forman parte de uno de los proyectos más importantes que se han hecho en el último tiempo en la República Dominicana a nivel de música, que es el Armin. El Armin, eh, Fotter, háblenme. Estás aquí tranquilo jefe, usted sabe, estamos trabajando fuerte, estamos elaborando lo que es esto, el Armin, el Armin, estamos trabajando lo que es mi álbum, Verdaderas Vivencias, el álbum, por ahí viene Cuatro Kilos y Dos Muertos la película, Recepción Cirujano Nocturno y un sinnúmero de proyectos buenísimos para el público dominicano que le guste esta música. Y usted sabe que lo que es. Lápiz, eh, una pregunta que quiero que me la responda bien serio, no sé cómo me oigo como allá en Barahona, pero... Una pregunta que quiero que me la responda con la seriedad que se la voy a hacer. Después que, eh, usted creyó, creó el batallón, ¿verdad? Usted lo creó, ¿verdad? ¿Usted creó el batallón? Eso es así. Ay. Ahora el batallón se le va a Les B, se va a BK, también pronto. ¿Va a ocupar el Armin, el sitial del batallón? Es que el Armin en ningún momento se ha creado para competir con ningún grupo. El Armin es el álbum de Lápiz Consciente, donde tengo colaboraciones con los oponentes que pertenecen a mis sellos, Lápiz Music, porque Kiko el Crazy y el Fotel son los primeros dos talentos masculinos que pertenecen a mi compañía. También está la Glow, que es el talento femenino. Ya entiendo, entiendo. El Armin es mi álbum, mi segundo álbum que lo estaremos poniendo a principio de enero en toda la tienda del país. Mi segunda producción, luego del éxito que tuvo Lápiz Mundial. Esto viene de la mano, la producción viene de la mano de M3 Productions, El Metrolo, Master B, Malacara, que son el motor musical de la República Dominicana ahora mismo. Como ustedes pueden saber, son unos productores que ya están probados. Madurísimo, madurísimo. Y también entre los productores que están trabajando también con nosotros se encuentra Kuki Drums, que es el productor oficial de Kiko el Crazy y también le está haciendo un par de trabajos al Fotel y también la gente de M3 que le están produciendo, están colaborando con el álbum del Fotel, Verdaderas Vivencias y con Nueva Vida de Kiko el Crazy también. Pero no puede pasar en un momento que el Armin se arme un grupo ya fuera de usted como pasó con el batallón. Es que ya somos el Armin, el Armin somos nosotros los soldados del G-Pap. Tú estabas lo que era batallón, tú estabas ahí apoyándolo full. Ahora puede ser que en un futuro usted permita. Sí, tú sabes que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con amor y por eso cada proyecto en el que nos embarcamos siempre florece. República Dominicana tiene el privilegio de contar con exponentes como nosotros, que no la defraudamos en cuanto a letras y contenido se refiere. Nosotros no pasamos vergüenza, como dicen por ahí. Y lo que estamos haciendo ahora es tratando de hacer un concepto más limpio y en un 70 o un 80% dirigido a las féminas, a las ladies, tú sabes. No violencia contra la mujer, 4% por la educación, el FOTEL es el artista de G-Pap de la compañía, la GLOW es la voz femenina de la compañía, el METROLO también hace su aporte como voz. ¿Vos? ¡Vos!